quiere ver bien el león miren porque no lo vio bien dice aquí están las jirafas están las jirafas ya qué bonita la jirafa y esa está chiquita ahí llegamos aquí donde donde está el león pero no se puede ver muy bien y se imaginan que este león se empieza a adaptar a esas carcajadas ahí están las jirafas miren bien bonitas miren ya viste que está chiquito mira julián allá están aquellas pequeñitas a callarte y qué bonito miren estos serían elefantes indianos bonito este elefante solo me recuerdo cuando fui por primera vez a ver la maniula y al salvador allá viene mira ahorita empezar a caminar ahí vamos a ver el otro por ella está el otro ya se la va a tirar encima a ver mira cómo juega y ese está joven por aquí está el otro aquí por aquí ven y ya vas a ver allá está mira ahí vamos a ver la jirafa mira qué tan guay mira está comiendo creo yo mira 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 ¿Está comiendo? Sí, sí. ¿Eso comió más? Ahorita. Ahorita se lo van a meter a la boca, miren. Sí. Bien bonito. Mira, el ambiente que ellos tienen está bonito, porque está bonito. Está manjado. Vamos. Ahí, ¿dónde estaba el tigre? Bueno gente, nosotros, miren, hasta ahorita. ¿Qué? Sí. Ah, sí. Hasta ahorita, este, ha estado bien bonito la entrada y todo. Los animalitos, pues, algunos están descansando, pero nosotros ya se hambrita. Tenemos que ir a buscar qué comer. Julián ya agarró una supapa, ya se fijaron ustedes, pero nosotros tenemos que ir. Ey, pero miren, traigan a los niños, porque la verdad está bonito, está bonito. De Milano estamos a 40 minutos en carro. Será una hora y media en los medios, más o menos. No es que se gasta mucho, solo la entrada, que es un poco, un poco, ah, pero vale la pena. La verdad, está bien bonito. Sí, sí. Vale la pena. Sí, va amor. Le ha gustado, ¿verdad amor? Vaya, ve. Y ahí están los hipopótamos. Allá están, ve. Vaya. Una foto así, así. Una foto, así, así. Bien sexy. Miren la roca, sale sexy. Estas son las focas. Aquí viene, mira. Chau. Ahí anda. Ahí anda, ve. Qué bonito. Vas a sentarme aquí. Sí, pero me lo vas a poder ver. ¿Se sentaste? No sé qué cosa. Miren, hay un pecho picolino, ¿no ve? ¿Adónde? Lí, lí, lí. Ah, es verdad, sí, sí. No, eso es comida para ellos. No. Vienen y van a ver. Aquí va, ve. Desinflémoslo, pues lo metemos ahí en el bolsón. Mira aquí va, ve, cerquita pasó, mira Julián. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Salud! Son los monitos, aunque serán gorilas. Son los monitos. 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 ¿Cómo hace? ¿Por qué? No le gusta, dice Julián. Es por el ruido, como lo hace. Julián para los ruidos es bastante, no mucho le gusta. Son los ruidos fuertes. Así que vamos a ver otro. Hicimos una parada aquí a comer. A un buffet. ¿Cómo se llama aquí? Se llamaba Celser. Miren que se mira, se mira bien, bien surtido. Hay de todo, de todo. Con los precios no le podemos decir porque no hemos pagado todavía. Ya se paga. Ahí está Julián ya con todos los poderes. Ya esperando la comida. Y la Roxana aquí con su vasoio. Ah, con tres. Aquí ya estamos comiendo, miren. Entre sanos, no está sano, miren. Su ensaladita. Solo las papas, pero a Julián le gustan. Aquí está, miren las verduritas. Miren que no salió, no es que salió mucho. En todo lo que ven ahí en la mesa. Estamos hablando de 59 euros. O si, está mucho. Para tres personas, todo lo que tenemos. Está bien porque está todo fresco. Todo fresco, bien bonito porque ustedes pueden pedir lo que quieran. Tienen hasta huevos ahí que no pensé que hubieran. Su pancito, su soda, las agüitas. Y hay que decir que en los restaurantes el agua y la soda vale como 3 euros. Pero bueno, vamos a comer y después le seguimos grabando porque prácticamente hay que echarle. Vamos, amor. Después de una gran hartada. ¿Por qué hartada? Porque si nos pegamos una buena. Miren aquel como viene. Vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir grabando. Aquí a los animalitos. Pero aquí es el pelícano. Bien bonito. Por ahí tiene que estar el nombre, mamá. No está. No está el nombre. Julián ha querido meterse a jugar ahí, miren. Quiere mojarse los pies. Quizás ya no aguanta la calor, va. Quítate las llenas. Julián, te puedes quitar las llenas también. A la Roxana que quizás Julián no se iba a meter. Porque casi no le gusta, pero miren. O sea, sí le gusta, pero cuando hay muchos niños así no le gusta meterse. Pero miren ahora cómo está todo mojado, miren. Y así se me ocurrió, mira, meterle otra ropa. Y no le da ropa. De modo, le va a tocar comprarle el zoológico. Sí, siempre pidió una camisa. Julián, ven y ve a las iguanas. Mira. Mira qué bonita. Chao, bello. ¿Cómo estás? No está mal. No. No. Estos son de desierto. El sabor se las comen al Nueva Perón. Ya se le imagina que es el plato. Más músculo. Más músculo. Más músculo. Más músculo. Más músculo. Más músculo. Lo vas a llevar, ¿no? Lo vas a llevar. Lo vas a llevar. Mira, ya viene otro, mira. Lo que es caro, señor. Jeje. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Me quedo mal. Me quedo mal. Gente, ya nos vamos para la casa. Mal. Ya terminamos un giro. Julián quiere pasar a comprarse una su camisa. Ah. Y ha estado bien bonito el giro. Por ahí estaba el leopardo, pero está dormido. Sí, sí. Así que nosotros, ya a Roxana ya le duelen las patricias. A Julián también. No, a mí no. No. ¿Damos otro giro? Dijiste que te dolían los pies. No. Ha estado bien bonito el giro, el tour por el zoológico. Bien, bien bonito. Ya teníamos bastante de no venir aquí. Teníamos como unos dos años. Cuatro. No. Julián tenía dos años cuando llegamos. Imagínense. Cuatro años de no venir aquí al zoológico. Pero ahora se divirtió bastante Julián. Bien mojado. Venía, miren, ya se secó. La Roxana también ya se ha divertido un poquito. Ahorita ya vamos para la casa. Sí, me hemos distraído. Ahorita vamos para la casa. Cuidado. Vamos para la casita. Vamos para la casa a arreglar todos los cuadernos que va a llevar Julián mañana. Mañana de regreso a la escuela. Aquí está la tienda. Como no puede faltar, antes de salir tiene uno que pasar por la tienda por fuerza. Ahí dice hasta la vista en español. Donde pueden encontrar todo tipo de recuerdos desde 36 dólares, euros, perdón, hasta 9, 8, 5. Ah, Julián necesita una borracha. O sea, una botellita. Siempre así, pero ya no tiene que tomar así. Pues sí, pero si está bonita. No importa. Pero es que ya está grande para que use esto. Buscarle una que no tenga eso. Sí, sí. Aquí siempre te hacen hacer este giro antes de salir. Para que, o sea, obviamente, para que compren los animalitos del zoológico. Miren, 6 euros, esos son los precios. 8, 6, y por allá hay tigres también grandotes. También hay cuadros, hay ropa. Miren, hay de estos. Estos así están bien bonitos. Julián, una camisa. ¿Qué bonita están las camisas? Aquí vamos a comprarle la camisa a Julián. Solo la camisa. Ok, por favor. Gracias. ¿Los borrachos son solo aquellas? Sí, aquellas consumen las tigres, las chumas. Gracias. Allá vas contento con tu tigre. Bastantes cositas bonitas. Yo siento que esa no se... Hemos decidido cambiar la camisa de Julián. ¿Esta? Es que esa se ve como más para niña. Sí. Mira esta Juliáncito. Sí, tenemos cambiado idea. Debemos tomar otro diseño. Pero no encontramos la misura de esta. ¿Verdad? ¿Verdad? Solo esta. ¿Verdad? 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 No, porque estábamos viendo que se ve más para la bambina. No, no. ¿Verdad? Se lo meten a muchos niños. Sí. ¿Verdad que hay también la S y la M. Se lo meten a muchos adultos y mascaros. ¿Verdad? Lleva a la escuela. ¿Verdad? ¿Verdad? Tranquilo. Julián ya de un solo pencazo quiere llevar puesta la camisa. Así que póngasela para mamá. Miren como le queda. ¡Qué chivas! Si te miras. Esta es más grande. Sí. Aquella es más pequeña. Vamonos. ¿Te gusta? Dice la señora. Para que la pongas a los planos y ya no le va a quedar. Ya no le va a quedar. Cada rato cambia. Cambia de talla. Ahí está la salida ya. Ya nos vamos. No. Pero es que todo es normal. Lo que te tardes. ¿Entonces ahorita? Sí. Cuatro euros de parqueo señores. Entonces. Así que. Lo que te tardes está más que bien. Ahí dice. Ya dicen que se paga. Allá donde está el señor aquel cuando uno está saliendo. Mira. Salió. Pero no está mal. Cuatro pesos de parqueo. Sí. No está mal. No está mal. Sí. Ahorita ya vamos para el carro. Una. Una cuesta bien inclinada. Dijo la Roxana. No puede decir inclinada. Así que nosotros lo dejamos hasta aquí. Espero les haya gustado. Y pues despacito les vamos a seguir subiendo videos. Ajá. Así que salud. Que a nosotros nos falta. Ahí para allá. Salud. Correa Julián. No. No va. Miren que bonita le ve la camisa Julián. ¿Vas para arriba todavía? Sí. La Roxana ya no aguanta. No aguanta. No aguanta las piernas. Miren Julián con todo. Es que no había parqueo. Entonces tenemos que subir todo eso. Y así le cobran aún. Y así le cobran aún. Bueno. Sí. No pues si es justo pues. Como es justo. Aquí. Estos no son buenos parqueos. Estos no son buenos parqueos. Está Roxana. Prima. Salud. Despedite ya. Chao.